Hoy vamos a preparar un ponche navideño caliente con un montón de frutas. Es una receta perfecta para la temporada y que le va a encantar a toda la familia, eso te lo garantizo. Y lo mejor es que nos vamos a llevar menos de 4 minutos en la receta y ya verán cómo queda al final, es una joya. Bienvenidos a Cocina para Principiantes, ya saben que cada semana les preparo una receta que hayan pedido en los comentarios, así que escriban qué les gustaría para las siguientes semanas y para el siguiente año, esta receta la pidió Gisela, así que gracias, empezamos. Lo primero es preparar nuestra manzana, necesitamos solo una, siempre es mejor que sea amarilla, es menos dulce que la roja y menos acida que la verde. Le vamos a quitar los cachetes y la vamos a filetear para que nos queden gajitos más o menos delgados. Algo así se tiene que ver su manzana, no la corten súper delgada porque va a desaparecer en el ponche navideño, mediana es mucho mejor. Lo siguiente es limpiar y cortar dos guayabas, es muy simple, solo le quitamos los dos extremos opuestos y así será más fácil partirla en 4 cuartos. Esta receta da para 2 litros y medio de ponche, unas 8 a 10 tazas y si quieren hacer más solo dupliquen los ingredientes y ya no hay más secreto. La parte divertida es meter todo a la olla gigante, así que aventamos primero 2 litros de agua, como dije si necesitan más ponche dupliquen cantidades y ya está. Le agregamos una rajita de canela que como pueden ver ya está asada y tostada, ya he dicho esto que es muy importante. Y una pieza de piloncillo oscuro, ojo que el piloncillo claro es para otro tipo de recetas como calabaza en tacha, cosas así, para el ponche necesitamos el oscuro. Prendemos a fuego alto y esperamos a que suelte el hervor. Ya está hirviendo, ya huele a canela delicioso, bajamos a fuego medio y empezamos a aventar cosas. Empezamos con un puño de jamaica, son como 40 gramos pero mídanlo con la mano, es suficiente y hasta más preciso. Seguimos con 50 gramos de pasitas, en general no soy fan de las pasas pero hidratadas en el ponche navideño saben deliciosas. También agregamos 50 gramos de ciruela pasa, ciruela deshidratada pues le va a dar un toque agridulce espectacular. Seguimos con frutas frescas, le estoy poniendo 2 cañas pero como ven ya están limpias y partidas en cuartos, pídanlas así en el mercado que les va a facilitar la vida muchísimo. Siguen las 2 guayabas, con esto tendrán montones de vitaminas en su ponche, no está nada mal, además es una fruta con pocas calorías, puntos extra. Le agregamos por supuesto manzana amarilla que partimos en gajos que es naturalmente antioxidante y mejora la función cerebral, estamos haciendo un ponche navideño lleno de beneficios y de vitaminas. Y finalmente mis favoritos, los tejocotes que son una joya porque ayudan a disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Tapamos y vamos a dejar hirviendo a fuego medio durante 25 minutos aunque regresaremos antes para quitar la piel a los tejocotes, ahorita van a ver. Pasaron 5 minutos y destapamos para pescar tejocotes, simplemente les vamos a quitar la piel, nada más. Cuidado que no se quemen, están calientes, pero ya sin piel los regresamos a la olla a que sigan conviviendo con sus amigas las frutas y la jamaica. Deberían de restar unos 18 minutos, ahora si no destapamos para nada la olla, déjenla hacer y déjenla estar en paz. Pasado el tiempo prueben su ponche de sabor, si necesitan corregir azúcar es el mejor momento, este la verdad ya quedó perfecto. Para servir obviamente pongan en una taza al menos una porción de cada fruta, tejocote, guayaba, manzana, caña, de todo. Claramente eviten que se les vayan flores de jamaica o trozos de canela, eso no lo queremos en la taza, sería fatal. Hay gente que prefiere solo el ponche sin fruta, allá ellos se lo pierden, pero igual siempre pregunten lo que cada quien prefiere. Llenen a tope la taza de su ponche y no olviden que debe estar caliente como el infierno, que la gente lo sostenga un ratito para calentarse las manos en lo que pueden darle el primer sorbo. Y listo, ponche navideño caliente, el mejor de todos los tiempos simplemente porque lo hiciste tú con tus propias manos. Es perfecto para las posadas, perfecto para hacer una olla en pareja y en familia o solos, por qué no, el chiste es hacerlo que en serio queda increíble. Y no, yo no le pongo tamarindo porque sabe horrible, no le pongan tamarindo tampoco ustedes, arruina la receta por completo. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más recetas similares. Da like a este video y a todos los del canal para que YouTube te recomiende más contenido similar. Asómate a mis recetas, ya tengo más de 100 y seguro encuentras algo que te cambie la vida, te lo juro. Comenta qué receta quieres ver en cocina para principiantes, pero más importante aún, comparte con todos tus conocidos para que haya más ponche navideño casero en este mundo.